Mi opinión es que va a quedar en nada y no se va a activar. Esta es mi opinión, por lo que he visto. Si la mujer del presidente del gobierno quisiera hacer de verdad un tráfico de influencias y no fuera simplemente un trámite formal, ¿usted cree que va a firmar un papel? Y va a decir, pues tendría todas las vías del mundo como mujer del presidente del gobierno para decir, oye, que esta empresa, que esta... Es que es absurdo, es una gran incomodidad. Porque, coño, el respeto personal a quien es tu adversario principal, en la mujer, puesto en la mujer el foco, el foco, porque todos sabemos que si atacan a Begoña Gómez no es porque Begoña Gómez haya hecho esto, sea esto. No, 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 es porque es la mujer del presidente del gobierno. Por eso hay que tener un cuajo, se lo puedo asegurar, para cifrar y centrar la oposición a un gobierno en la mujer del presidente, hay que tener un cuajo muy especial. Yo no lo puedo entender ni digerir, hay que tener mucho cuajo. ¿Ha pasado alguna vez la crítica del Falcon? Que casi fue el tema central de la campaña de las generales. Todos los presidentes usamos los Falcon, como es normal. Y parece que el único presidente que había usado un avión Falcon era el presidente Sánchez. Esto no ha pasado nunca, nunca. Yo tuve en mi despacho, personas que no personas, bueno, documentos que me llegaban y tal, de denuncias contra la familia del presidente Aznar y siempre las metí al cajón. Y me dijo, no quiero saber nada con este método, no quiero saber nada de esto. Pues mira, ha llegado a la gente, desde luego ha llegado a nuestros votantes, es inequívoco. Y por tanto, pues ha tenido una visión acertada. Me parece una cosa ya surrealista y sonrojante que se digan que el gobierno va a controlar o quiere controlar los medios de comunicación. Tenemos un país con donde la libertad de expresión es absoluta, por cierto, como debe ser. Y me parece que ha acertado, porque ha metido en el debate de la opinión pública, ha metido ahora con mucha más sensibilidad, cómo debe ser la crítica, si va a haber sanción ante una denuncia falsa, si va a haber o debe haber sanción, digo política, ética, de los fakes, de la insistencia. Bueno, me parece que es un debate interesante, muy importante. El derecho a una información veraz y el respeto al pluralismo. ¿Es normal que se sepa quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? Me parece normal. ¿Es normal que se sepa qué ayudas reciben de las administraciones públicas y de qué administraciones públicas? ¿Es normal? Es que es lo que ha aprobado Europa, es lo que nos pide Europa y es lo que yo creo que hay que hacer. Todo lo demás es demagogia. Todo lo demás es un victimismo falso. Todo lo demás es ganas de criticar y de atacar al gobierno sin la más mínima capacidad de rigor. Y cuando mi partido tiene que ganar una competición, tiene dificultades, yo lo voy a dar todo. Esa es mi idea de la lealtad, de la vida y del compromiso con lo que uno siente. Yo lo siento. O sea, siento cuando veo a España, cuando veo a los extremistas de un lado y de otro, territorialmente, ideológicamente, digo, ¿qué sería de España si no estuviera el PSOE ahí en la centralidad? Hay que tener respeto, incluso en las circunstancias en las que oyes determinadas cosas. Parece que es un estilo democrático. Yo creo que los presidentes, más y menos con los otros presidentes, tenemos que tener un cierto estilo, por respeto a la institución, por respeto a nosotros mismos. Es determinado y está gestionando con gran acierto. Y si me permite, ya para redondear, pues creo que ha asumido... La gente dice, bueno, la obligación de los siete votos, me da igual. Ya había dado los indultos. Ha incorporado, ha incorporado que el método para garantizar mejor la cohesión de España es el diálogo, es el acercamiento, es el respeto, es comprender la diversidad. Comprender la diversidad es un rasgo de inteligencia democrática. Comprender la diversidad es un rasgo de inteligencia democrática. Comprender la diversidad es un rasgo de inteligencia democrática. Gracias.